hola amigos soy doña cipriana en este día les voy a enseñar cómo curar el molcajete aquí tengo el molcajete voy a empezar no es que así ves que tiene rayas y se le vamos a rasparle primero con la piedra cerraste muy bien y como está quedando voy a sacar el polvo y así como ya terminé de tallar si no voy a para el ajo se ocupan el arroz a la tachuta lente pues este es un pojo de la molcajete esto me talla dentro de la agua en el cajilco en el arroz eso es lo que tiene en el agua ya va a caer en el empujo en el ancho un poco de ajo así como pueden ver le estoy untando ya el ajo lo estoy untando todo alrededor mira si está quedando ya terminé de tallar el ajo así lo voy a remojar para que el agua como es morcajete de barro chupa el agua así lo voy a dejar reposado un ratito ya lo voy a lavar muy bien para ocuparlo le voy a lavar el morcajete bien lavadito ya está lavado ya está listo para la salsa lo voy a moler tengo ya están cocidos los tomates bueno amigos espero que les haya gustado este video veanlo completo ya sería todo y nos vemos hasta el otro video y nos vemos en el próximo video